Pero, vicealmirante, ¿por qué no hemos escuchado, al menos yo, usted corríjame, a lo mejor sí lo escuchó, que algunas de estas personas que pertenecen a la Guardia Nacional, que ha cometido exceso, que ha violado los derechos humanos de alguien, ha sido castigado de manera drástica, de acuerdo a lo que corresponde. Yo no he escuchado eso. He escuchado que se están investigando casos, pero no he escuchado que ya hay uno que se ha, digamos, sancionado como escarmiento, como usted dice, para que además no manche lo que debe ser la imagen de la Guardia Nacional protegiendo al pueblo y el orden de un país. Sí. El hecho es que eso no cae dentro de la falta. Eso va dentro de un delito. Y si es un delito, obviamente, ya requiere que otros organismos del Estado, en este caso la Fiscalía, el Poder Judicial, se encargue entonces de desarrollar todo el proceso de investigación y la sanción correspondiente. Pues no estamos hablando entonces de una sanción dentro del ámbito militar, sino va mucho más allá. Y por esa razón entonces no es lo mismo, aparte de que esas personas son retiradas de las funciones que estaban cumpliendo para el control del orden interno. Lo que pasa es que aquí hay una, obviamente, que hay una situación política y donde cada, cada, todos los que están participando en ella, bueno, tratan de descalificar al otro. Y tenemos el caso de que, bueno, la oposición, que de paso, yo reconozco que tiene derecho a hacer oposición, tiene derecho a protestar porque está establecido en la Constitución. Lo que no puede hacer es cerrar las vías, hacer lo que llaman guarimba, que hace que personas estén cinco, seis, ocho horas metiendo en un carro, niña, anciano, etc., porque alguien está protestando. Eso no está permitido. Y cuando es así, entonces se deben tomar las acciones para hacer las correcciones a que haya lugar.